Yo, como mujer, como chica, como niña, tendré que verme en la obra humana y no tendré que hacer un recorrido estrambótico, que es el que hemos hecho casi todas las aquí presentes, que es, a ver, yo soy mujer, pero soy ser humano. El ser humano, que es el hombre, en realidad, ha hecho esto. Yo, como en realidad soy ser humano, también podría. Porque en nuestros admirados escritores, científicos, etc., etc., las mujeres no hemos tenido casi nada más en los postes de nuestra habitación que hombres. ¿Por qué? Pues porque es lo único que hemos aprendido. Difícilmente los hombres han tenido mujeres como referentes de la cultura, de la ética y de los avances de la ciencia humana. Difícilmente. Por ser optimista, no es difícilmente, es que jamás han tenido uno. Si en este momento les preguntamos a los chicos de nuestras clases a quién quisieran parecerse, que no te digan a Messi ni a Ronaldo. Esto se excluye de entrada. Prohibido futbolistas. Y entonces ya tenemos un campo más abierto. Si les preguntamos a los chicos y les damos una pista, mira, de músicos, no le digas cantantes tampoco, porque te nombran al último que han escuchado por la orejilla, que no sabrá nada más que él quién es. Tampoco sus amigos, porque sus amigos han escuchado a otro. Tenemos que acotar de alguna manera estas preguntas para darnos cuenta, es detectar el sexismo, como los referentes humanos son masculinos para hombres y para mujeres. Y esto debilita enormemente la consecución de la igualdad efectiva.